Un duelo de resistencia, jefe. Resistencia, ladrillos. Acá están preparados. Tenemos nueve ladrillos para los muchachos. ¿Cuántos segundos tendrán que mantenerlo en el aire? Ocho segundos, señor. Ocho segundos. Arranca Federico Molinari, capitán del equipo verde. Para el equipo rojo está preparado Pitu. Recuerden que una vez que termina la chicharra, cuando yo digo esto es combate, si no está en el aire, ya está, fuera, perdieron. Tienen que estar en el aire antes de que suene la chicharra. ¿Preparado Molinari? ¿Preparado? Esto es combate. Ahí está el capitán. Sin ningún tipo de problema por ahora. Y el reloj que ya va descontando los segundos. ¡Tiempo! Supera la primera etapa. Molinari. Muy bien. Se saluda con Pitu y será el momento ahora del muchacho del equipo rojo. Acomodan los ladrillos. Se prepara. Ahí está. Muy bien. Esto es combate. El equipo rojo a un juego de ganar el día y el equipo verde que por supuesto quiere impedírselo. Se descuentan los segundos. ¡Tiempo! Supera la primera etapa. Pitu también sin ningún tipo de inconveniente. Ni Molinari ni Pitu es momento de agregar un ladrillo. Acto nueve para completar los diez. La decena. Ahí va. Los mete. Momento. Saca uno. Acomoda. Faltan dos participantes aún. Son dos hombres por equipo. Ah, dos por equipo. Sí, sí. Ah, entonces no es el momento de Molinari. No, no, no. Es el momento de quién. ¿Quién es el muchacho del equipo verde que va a venir acá a levantar nueve ladrillos? Bruno. Es Bruno. Bruno, adelante por favor. Bueno, venga Bruno. Son nueve, eh. Tres, seis, nueve. Sí. Nueve ladrillos para Bruno también. Entonces, ¿cómo es? Pregunta Bruno. Ahí. Esto es combate. Combate. Ahí levanta los ladrillos Bruno. Veremos si supera esta etapa al igual que Molinari y Pitu. Tiempo. Etapa número uno. Tilde superada. Será el momento del muchacho del rojo, de John. ¿Sí? Se prepara John Kelly. Esto es combate. El jugador de Humboldt. Viene a hacer la resistencia de ladrillos. Uno. Tiempo. Y ahora sí. Primera etapa superada por los cuatro. Bien, señor. Agregamos un ladrillo, por favor. Un ladrillo. Es momento de tener diez. Y lo tendrán que sostener por diez segundos. Perfecto. Diez ladrillos, diez segundos. Diez segundos. Diez ladrillos. Se prepara el capitán del equipo verde, Molinari. Esto es combate. Uy, sonó la campana y los tiene de aire. Empiezan a saltar los segundos. Tres, dos, uno. Y tiempo. Etapa superada para Molinari. Será el momento de Pitu. Acomoda los ladrillos. Acomoda los ladrillos. Se prepara. Esto es combate. Combate. Juego de resistencia. Sí, mucha fuerza. Y concentración. Tres, dos, uno. Y tiempo. Supera esta etapa también Pitu. Momento de ver uno. Vienen. Se preparan. Se acomodan. Esto es combate. Combate. Diez segundos para los muchachos. Tendrán que aguantar, Bruno. Uno, tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Supera esta etapa, Bruno, también. Momento de John. Si John completa esta etapa, pasamos a once ladrillos. Esto es combate. Ahí está John Kelly. Está poniendo como el color de la remera. Colorado. Tres. No, momento. Alto. Fuera. Afuera John queda eliminado. Sí, porque ha apoyado la pila de ladrillos en su torso. Eso no está permitido. No, no, no. No está permitido. Queda eliminado John. Y pasan entonces etapa Molinari, Bruno y Pitu. Esto es que todavía está.